Hola a todos, bienvenidos a este Portal UNCE. Estamos como todos los sábados por la pantalla de Canal 7. Hoy es el último día del mes y desde UNCE TV no queríamos dejar pasar agosto sin mencionar a la Pachamama. Desde hace algunos años atrás, desde la UNCE se han empezado a fomentar algunos estudios sobre identidad, sobre memoria y acompañar acciones de interculturalidad. El mes de agosto es el mes en que la tierra se retrotrae a sí misma y se fortifica para el mes de septiembre. Así que los vamos a invitar a que veamos estas próximas imágenes de este primer bloque, donde vamos a mostrar una celebración que siguen sosteniendo nuestros pueblos originarios para agradecer y bendecir a nuestra madre tierra. Ellos lo hacen a través de un acto de defensa de sus creencias y cosmovisión. Así que las voy a dejar con estas imágenes de la celebración de la Pachamama en este mes que se va, en este mes de agosto. Ahora es donde las avias de las plantas están ocultas, ¿no? Es como que están durmiendo, están descansando para despertar en el mes de agosto, donde nosotros abrimos las tierras para poder sembrar, que nos crezcan las plantas y después cosechar lo que hemos sembrado. Celebramos el día de la Pachamama con esta huaca que se abre, que es la boca de la Pachamama, y con la cual vamos a compartir primero, vamos a sahumar los símbolos, vamos a sahumarnos a nosotros mismos para purificarnos pidiendo buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenos haceres, y luego vamos a saludar a las cuatro direcciones y hablarle a la Pachamama. Se realiza en el mes de agosto porque comenzando del 21 al 24 de junio celebramos nuestro Año Nuevo. En ese entonces hemos dicho que la savia de los árboles bajaba sus raíces y por eso parecen los árboles sin hojas. Esa savia está descansando, retomando fuerzas, nutrientes desde la tierra misma. Es el invierno, es el tiempo del frío, el tiempo en que el sol está más lejos de la tierra. Cuando llega el mes de agosto es que comenzamos a despertar a la Pachamama. Comenzamos a despertarla con este homenaje, con este compartir los alimentos, lo que hemos guardado, de lo que ella nos dio durante todo el año. Ese es el motivo de agosto. ¿Por qué? Porque empezamos a prepararla lentamente para septiembre, poner bien la tierra y depositar las semillas para que vuelva a florecer las plantas, a fructificar y para tener buenos frutos para alimentarnos nuevamente. Todo es un conjunto, todo es un ser. Tata Inti nos da el espíritu, esa energía. Mama Killa nos da la paciencia, el consentimiento, la serenidad. Pachamama nos tiene acá, conectando desde los pies hacia el cuerpo entero. Esos somos los pueblos originarios. La palabra nación, en el diccionario, si la buscamos, dice un grupo de personas que hablan un idioma, que tienen un proceso organizativo. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso de los tonocotecos, como en el caso de los mapuches, los guaraníes y otras naciones indígenas, tenemos idioma, tenemos nuestro propio proceso organizativo, tenemos nuestra propia medicina y además tenemos territorio, el poco que nos quedó. Lo sostenemos todos los días. Así que, bueno, por eso nos denominamos que somos una nación dentro de una nación-estado que hoy se llama República Argentina. Así como la nación argentina es justamente declarada nación porque tiene su lengua propia, su espacio territorial y sus símbolos o emblemas como el escudo, la escarapela y el himno. Nosotros también, los pueblos originarios, somos naciones, pues tenemos nuestras creencias, nuestra cultura, nuestro territorio y también nuestra lengua. Nuestro pueblo es un pueblo viejo y organizado, muy organizado. Tenemos estatutos, tenemos comunidades dentro del pueblo, comunidades que están en este territorio, en el territorio que tenemos en Tucumán y que se extiende ahora hasta Rafaela. Hay muchas poblaciones que han reivindicado ese pasado y sobre todo con un sentido político. Sobre todo hay que sostener esto de que la identidad es en sí un hecho político, es un capital, un recurso que sirve justamente para posicionarse en un momento determinado. Entonces, la identidad en un sentido político, la memoria en un sentido político, me parece que son como aspectos trascendentes como para poder entender estos procesos, digamos, de reemergencias étnicas. Los ejemplos que tenemos, nosotros tenemos como espejo el Estado-Nación de Bolivia, que es el Estado plurinacional de Bolivia. En el caso de Bolivia sí ya se declaró lo que nosotros intentamos y vamos camino a eso, que en poco tiempo queremos que la Argentina se dedique a plurinacional. Bueno, de hecho, en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, dice que reconocer a los pueblos originarios argentinos, reconocer su presistencia, su forma de vida, su medicina, su arte, su territorio. De hecho, la Constitución está diciendo que es un Estado plurinacional. Pero bueno, ahora falta la declaración política del Estado-Nación argentina que diga que la Argentina es un Estado plurinacional. Y después de este informe volvemos con las entrevistas a los miembros de nuestra comunidad, preguntas inusuales para conocer cómo piensan y cómo sienten los que trabajamos aquí en la universidad. 46 años, 46 voces aquí en este cuestionario de Proust. Haber dejado de fumar hace nueve años. Haber logrado que un amigo mío vuelva a insertarse en el ámbito del estudio, que salga de los malos caminos en los que andaba. Sin dudarlo, es mi novia. La pensé, ¿no? El amor de mi vida es la vida misma. O sea, yo me considero una enamorada de la vida. La mala onda, el mal humor, la mala voluntad. Si a mí se me presenta un imprevisto y me desacomoda los horarios, la verdad que me molesta, quedo molesta todo el día. Indudablemente, Bohemian Rhapsody, de Freddie Mercury. Yo soy bastante romántica. Me gusta Tan Solo Tú, de Franco de Vista y Alejandra Guzmán. Me encantaría poder cantar o al menos poder afinar, porque ni el timbre puedo tocar. Me gustaría desarrollar la habilidad que adquiere un diseñador gráfico, teniendo como referencia el dibujo. La traición de un amigo. No perdono el engaño, la mentira. Me duele más que nada. Me gusta mucho el dibujo y la pintura. Bueno, yo me gustaría dedicarme a la música, al canto sobre todo. Creer que las personas que me han fallado varias veces, en algún punto van a cambiar. Creo que el desorden. O sea, dejo todo por todos lados. Creo que es no haber hecho ninguna locura. Ser tan correcta, tan estructurada. Creo que esa ha sido mi mayor locura. Recuerdo que tuve un viaje a Chile, donde me pasé de copas, vamos a decirlo así. Lo que más me gusta es los compañeros y los amigos que he podido hacer aquí. La verdad que la gente es muy cálida, es muy compañera. Y la verdad que pegas amistad de una manera muy rápida. Me encanta el contacto con la gente, el poder aprender todos los días, porque vivo aprendiendo. Y eso me inspira. La universidad me inspira. Es una fuente de inspiración. Después de este informe nos vamos a una pausa y te invitamos que mientras ingreses a las redes sociales, nos busques como un CTB y veas todas las novedades de la actualidad universitaria. ¡Gracias!